Vive y revive la Expo Ganadera 2020 Exposición Ganadera Agrícola Artesanal Cultural y Comercial 2020 Expositores Nacionales y del Estado Juegos Mecánicos, Restaurante, Charrería Primero de Febrero, Rompimiento Día 2 de Febrero, Inauguración por el Señor Gobernador En punto de las 10 de la mañana Nos vemos en la Exposición Ganadera No puedes faltar Vive y revive la Expo Ganadera